hola hola gente de dragón negra que tal como estan si bienvenidos a un nuevo mas del canal ya gente vayamos a conseguir al dragón puntería perfecta en esta cuenta mi cuenta que la he tenido abandonada pero ya no están abandonadas de hecho algunas misiones 419 monitos puzles y son 420 el dragón puntería perfecta vamos a intentar de conseguirlo y bueno pues otro dragón mas para esta cuenta que estan necesitadas de dragones y mas si son de realiza mítica que mejor son 420 a ver vamos quiero ver en cuanto me moriria conseguirlo normalmente me demoro media hora conseguir estos al dragón con las 1500 y 2000 monedas lebrito si a ver si tambien consigo lo que son las insignias cualicas que saben que ya se acaba esto de las insignias cualicas vamos a ver bien otra estrella por acá a mas estrellas menos gasto de movimientos puzle creo que no voy a usarlo con los tomates tengo que hacerlo con los con tomates con las manzanas si no con los plátanos si lo uso con los con las manzanas va a haber un desnivel y se me va a esconder lo que es después el item listo vamos a ver si bajamos algo acá para que podamos hacer algo interesante bueno no quiere listo bueno bueno igual ya vamos a pasar al siguiente nivel asi que igual voy a seguir consiguiendo acá los items perfecto perfecto 1500 monedas estoy queriendo pero me estoy preocupando por esa manzana que esta muy amenazadora con mi estrellita en la parte de arriba bueno vamos a ver si hacemos algo para salvar a mi pobre estrella igual vamos a conseguirlo creo que ya es mas que suficiente vamos a ver si baja mas bueno vamos a hacer algo una vez para que ya no le pase nada a mi estrella perfecto 379 y 348 ahora si tengo que usar la estrella pero esto es para las manzanas o las frutas rojas si es que no son manzanas listo podemos bajar algo mas creo que no bueno vamos a de una vez listo listo mas cofre de chocolate bien otra estrella casi se me pasa pero ahí esta otra estrella mas 342 y 349 no esta mal creo que esta bien vamos a ver si hacemos algo interesante por acá bien se escondio la estrella pero aparecio unos justo cuando lo iba a conseguir bueno vamos a avanzar esto de una vez en serio en serio en serio me haces esto juego dragon city mi pobre estrella que te hizo que te hizo mi pobre estrella que te hizo mi pobre estrella bueno no importa igual lo voy a conseguir mas complicado pero lo voy a conseguir a ver si lo quiero romper el record mas o menos como dije media hora es lo que me demora para conseguir este dracón puntería perfecta porque son cuatrocientos veinte que tenemos que conseguir bien pero voy a ver si lo consigo antes junto con las dos mil monedas laberinto y las dos ensignas cuánticos perfecto perfecto error de dedo igual gente si ven que el video se corta o comienza lo que es cámara rápida es porque el video me quedo demasiado largo ya veré si es pertinente si o no hacerlo cámara rápida con una música de fondo si es que el video queda demasiado largo los gameplays son asi pero no quiero aburrir a nadie asi que igual voy a dejar todo el video completo si para que se den una idea de cuanto mas o menos es lo que tienen que gastarse no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si mientras terminamos de hacer esto consigo lo que es la moneda de laberinto que son 19 y 27. Y bueno, vamos a ver, pues, más o menos tienen una idea. ¿Cuánto me demoré más o menos de hora de conseguir el dragón puntería perfecta? 22 minutos, menos de media hora, ¿sí? Menos de media hora el dragón puntería perfecta. Y lo hubiera sido menos si no se me hubiera cerrado lo que es el ítem de la fruta roja del tomate, plan, lo que es el manzana, no sé qué cosa es eso. Bueno, se me cerró, no sé en qué momento, al menos no fue tan pronunciado como en otros casos, pero bueno. Si no se me hubiera cerrado, si no se me hubiera cerrado lo hubiera conseguido creo que en 20 minutos. A ver, bueno. Si les gustó el video, gente, suscríbanse. Tienen que botar la suscripción que está presionando el tomismo. Déjense ponerle un solo like, comenten y comparten. Activen la campanita de aplicaciones para que yo te olvides de ver si cada vez que es un nuevo video. A ver, si les gusta este fanpage del canal, ¿sí? Voy a seleccionar más actualizaciones sobre la maratón heroica, gente. Sí, ya no falta nada. Maratón heroica, horas. Finalizando lo que hace esta isla Puzzle. Sí, 10 horas con 56 minutos. Eso es lo que le falta para que comience la maratón heroica. Té de dragón karma maestro. Así que más actualizaciones. Y recién me aparecen las dos insignias cuánticas. Imposible que voy a conseguir las dos insignias cuánticas. Imposible. Bueno. Así que estén atentos, gente, al fanpage del canal. Abajo en la descripción está lo que es el link del fanpage. Sigan la página. Sigan las publicaciones. Y este se está en todas las actualizaciones. Bueno, gente. Quiero terminar consiguiendo ya lo que son las monedas de laberinto. Ya, de una vez desaparece la estrella. Ya me cansaste. Listo. Creo que sí. Igual no está abusándola por la estrella. Vamos, quiero conseguir esas monedas de laberinto. Sí. Quiero conseguir esas monedas de laberinto. Ya con eso creo que ya estaría más que satisfecho. Son las insignias cuánticas. Esa es otra cosa. Bueno, ya está. Hacemos esto. Y las monedas de laberinto. Dos mil monedas de laberinto. Y bueno, gente. Ya nos veríamos hoy la mañana con la maratón de Luis Cate. No hable de algún karma, maestro. Se pide su amigo Master City. Chau a todos.